Estaba viendo en la cesta este programa que habla de CESO Yo no tenía ni idea que se pudiera hacer todo eso Digo el gallo que presenta que lo que más placer te produce Es juntarse por abajo con miel y nada y con cosas dulces Yo me fui para la cena, me llevé harina con mierda abeja Me dio kilo de azuquita y le dije entonces a mi pareja ¿Qué va a hacer con esta cosa tan dulcecita mi ceferina? Y corriola casi me hizo un alzado de los de Melina A las siete de la mañana cuando se levanta pa' trabajar El hombre lobo dice lo mismo que dicen Yajo las siete ¡Ajú! 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 y ahorcoró los niños. Solo le dan el dinero al que haya nacido después de julio y el que la ha caudía antes porque se oa y bebe por julio. Para el día del decreto iba a ser padre mi primo Arturo, pero el niño ya sogaba y si salía no veía un duro. Como cera de borrico que pa' que el crío no se saliera. Le metió a la mujer un peluche para que el niño entretuviera a las siete de la mañana cuando se levanta pa' trabajar. El hombre lobo dice lo mismo que dice ya son las siete. ¡Gracias!